¡Hola, hola! Bienvenidos otra vez a Lindo Loto. El día de hoy tenemos nuestro evento anual de la lectura de los horóscopos chinos para el año 2020, el año de la rata de metal. Así que si están listos, vamos a ver qué nos depara el futuro este año. Bueno, el año de la rata es en realidad el primero del ciclo, así que terminamos el ciclo con el año del cerdo el año pasado. Y vamos a empezar uno nuevo, empezamos con el año de la rata. Las personas del año de la rata, este es un año bastante caótico, así que tienen que cuidarse y protegerse usando cosas rojas, sobre todo calcetines. Y si tienen un barrio chino cercano, deben ponerse estas pulseritas rojas que se venden muy comunes. Esas son para protegerse en este año que cuando es tu año es bastante, bastante malo. Para el horóscopo de la rata tenemos que se puede sentir lleno de una vaga sensación de insatisfacción, aunque las cosas salgan bastante bien. Preste más atención a los familiares, ya que es probable que le den algunos problemas si los ignoran. Señales problemáticas han estado surgiendo de vez en cuando en el pasado. Todavía no es demasiado tarde para manejar la situación para algunos, siempre que se tome la acción adecuada. Debe estar preparado para la rebelión de un individuo que no está dispuesto a aceptar caridad, simplemente por orgullo. Siguiente tenemos el año de la vaca. Con el fin de amplificar las buenas influencias celestiales del año y disminuir los impactos negativos, será mejor para usted hacer un balance de su vida y desarrollar nuevos proyectos. Cada vez que confíes en ti mismo y te muestres emprendedor e innovador, la suerte te sonreirá. Algunos de ustedes podrían encontrarse accidentalmente con algunos eventos sobrenaturales que están más allá de la imaginación. Si tal encuentro es un buen presagio o no, se establecerá en el futuro cercano, pero ciertamente trae un nuevo capítulo a su vida. Mientras uno tenga una mente abierta y no piense en las consecuencias negativas, la situación debería estar bajo control. Si aún tiene dudas, puede elegir ignorarlo por completo. Para los tigres, el año que comienza es particularmente prometedor y puede tener éxito en todo lo que se emprenda. El mejor consejo que uno podría darle es tener confianza en sí mismo. Sigue adelante sin hacerte demasiadas preguntas. El enfoque agresivo a veces funciona en favor del agresor, pero solo bajo ciertas circunstancias y no necesariamente asegurará un resultado gratificante. Uno podría obtener algo de satisfacción, pero también podría perder algo de respeto. Es un acto de equilibrio bastante difícil de lograr. Sin embargo, lo más importante es defender los derechos de uno. No se distraiga con la especulación en algunos medios que intentan empañar su reputación. Para los del año del conejo, en general la perspectiva es positiva. Sin embargo, el año estará marcado con algunas situaciones tensas. Para preservar su serenidad, sería mejor para usted adoptar un estilo de vida bien equilibrado al comienzo del año. Tenga cuidado con su dieta y piense en obtener más aire fresco. De hecho, tenderás a vivir demasiado encerrado, olvidando caminar o mantener contacto con la naturaleza. Hay todo un mundo para explorar. Recientemente se ha estado preocupando innecesariamente por la carrera profesional debido a la inseguridad laboral en el empleo actual. Tenga la seguridad de que podrá encontrar otro trabajo en un corto periodo de tiempo si se es despedido. Mientras uno continúe trabajando diligentemente y se enfrente a cualquier desafío, entonces el futuro será brillante. Para los dragón, este año estarás más seguro de ti mismo y afirmarás tu originalidad, especialmente en tu carrera. Donde serás reconocido por tus superiores y colegas. Pero también tendrá la tendencia a adoptar posiciones demasiado radicales a veces. Intenta ser más moderado. La fortuna del dragón está en camino hacia el éxito o la fama en un futuro muy cercano y habrá mucho que enfrentar. Es probable que tales actividades también causen cierta tensión en la relación con algunas de las organizaciones, miembros, colegas, socios o amigos actuales. Que pueden tener demasiadas expectativas del individuo. Podrías lograr una cosa en una mano y perder en otra. No es probable que tenga ambas al mismo tiempo. La vida puede ser cruel a veces. Mucho dependerá de que el individuo tome la decisión adecuada, lo que podría ser difícil. Para la serpiente, las estrellas destacarán su evolución personal este año. Descubrirá cosas nuevas que le interesan y comprenderá mejor la dirección de su destino. Muchos de ustedes se sentirán atraídos por todo lo relacionado con la espiritualidad. Su generosidad natural se expresará útilmente al servicio de los demás. Piensa en esto si alguna vez tiene que tomar una decisión profesional importante. Es necesario tener cuidado con los tropiezos durante las actividades normales del día a día. No tome las cosas por sentado aunque la situación parezca normal y rutinaria. Es como bajar la guardia y ahí donde sus oponentes pueden aprovechar mientras no estás consciente. Habrá bastantes enemigos dentro de su círculo normal de amigos y familiares. Camine con precaución en lo que sea que esté haciendo durante este periodo e intente no perder los estribos. Piénselo dos veces y evite tomar decisiones apresuradas. Para los del año del caballo, el año puede estar marcado con sorpresas importantes. Ahora, como nativo del signo del caballo, aborreces lo imprevisto. Sin embargo, será mejor actuar rápidamente si se producen cambios que interrumpan su calendario profesional. Dadas las configuraciones astrales favorables del año, tales modificaciones jugarán a su favor con la condición de que acepte el desafío. No dudes de tus habilidades. Encontrarás los recursos necesarios dentro de ti para aprovechar al máximo las condiciones cambiantes. Sucederá algo extraordinario en el mes de tu cumpleaños. Esperamos que sea sensato y no planees algo que sea extremadamente salvaje o que pueda ser peligroso para los demás involucrados. Las cosas podrían salirse de control si uno no tiene cuidado. En otras palabras, uno no debe tratar de llevar la buena suerte demasiado lejos. Para la oveja, el año está lleno de buenas sorpresas, especialmente en su carrera o vida social. Sin embargo, las estrellas también pueden arrojar algunos obstáculos en su camino. Es probable que las mujeres de este signo disfruten de cierta promoción en su carrera actual. Podría haber ofertas atractivas de los competidores, pero la nueva gerencia no reconocería su antigüedad. Mientras uno se quede quieto y continúe dedicándose de todo corazón al trabajo, su carrera prosperará a un nivel mucho más alto en un corto periodo de tiempo. Recuerde no olvidar a aquellos que han brindado la ayuda necesaria en el camino. Para los ácidos en el año del mono, este año tendrá que hacer esfuerzos conscientes para obtener lo que se desea. Los cambios importantes pueden tener lugar en casa o en el trabajo, por lo que se debe estar preparado. Sería ideal si pudiera mantener la confianza cuando quiera entrar en pánico. Si actúas en lugar de entrar en pánico, encontrarás soluciones brillantes y triunfarás sobre las dificultades. Convéncete de que la vida está llena de renovaciones y que los trastornos son útiles porque le permiten progresar. No ocurrirá ningún daño importante, excepto que uno no puede evitar preocuparse por sus seres queridos o familiares. Tal comportamiento no hará las cosas mejores o más fáciles para ambas partes. Por lo tanto, se recomienda tratar de comprender la situación o los problemas y solucionarlos en lugar de tener una confrontación directa. Ciertos casos pueden ser complicados, pero siempre que uno introduzca un poco de humor, la mayoría de los problemas se pueden resolver sin mayores contratiempos. Para el gallo, su atención se centrará en los sectores concernientes en las relaciones con los demás. Por lo tanto, le conviene pensar más en otras personas, ya sea en su trabajo, relaciones amorosas o en la vida familiar. No tome ninguna decisión sin prever sus consecuencias para quienes los rodean. La buena fortuna te sonreirá si pones a tu familia y amigos primero. Las mujeres gallo tendrán que tomar algún tipo de precaución al tratar asuntos relacionados con la familia. Uno debe considerar otros aspectos e idealmente escuchar ambos lados de la historia antes de emitir un juicio. De lo contrario, las disputas familiares podrían ser infinitas y tratar de arreglar las cosas en el futuro será una tarea difícil. Para los hombres del horóscopo del gallo, podrían tener algunas sorpresas relacionadas con sus seres queridos. Esté preparado para recibir algunas noticias impactantes. El perro deberá ser paciente y tenaz en el trabajo. Si eres lo suficientemente sabio como para adaptarse a los nuevos desafíos que surjan, fortalecerás tu carácter y desarrollarás dos cualidades clave. El arte de negociar y la capacidad de tomar decisiones sensatas. Ser demasiado ambicioso sobre la carrera o el negocio de uno cuando no se han tenido en cuenta el bienestar o las preocupaciones de los demás puede llevar a que lo lleven a juicio. No permita que la negligencia, el abuso de poder o el beneficio personal sean la ruina de su reputación. Uno podría disfrutar de la influencia y el apoyo de algunos socios cuando se está al mando. Recuerde que las cosas cambiantes no se quedarán así para siempre, por lo tanto uno debe ejercer cierto nivel de satisfacción antes de ser vencido por la codicia y el poder. Y finalmente para los del año del cerdo, el clima astral se aligerará. Después de un año bastante caótico, comenzarás a sentirte mejor contigo mismo. Se refiere al año pasado, al año que acaba de terminar. Sin embargo, todavía hay lecciones que aprender. En primer lugar, muéstrate extremadamente razonable en todos los ámbitos de tu vida. Luego, jura ser más desinteresado. Finalmente, cuando más dispuesto esté a modificar sus planes en el último minuto, mejor le irá en todos los aspectos de su vida. La mejora gradual de la suerte se ha debido a la acumulación de esfuerzo laborioso en el pasado. Algunos son aún más afortunados que otros al estar en el lugar correcto en el momento correcto. Pero la mayor parte de los buenos logros se debe principalmente al desempeño laborioso y la honestidad. Durante este periodo, las personas del año del cerdo encontrarán buena fortuna en el sexo opuesto, ya sea en relación con la carrera o los negocios. Mantenga el buen esfuerzo y no se distraiga con la comodidad del lujo en la vida. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. ¿Qué tal les fue este año con su horóscopo? ¿Será un año bueno o será un año difícil? Por favor, déjamelo en los comentarios. Y un saludo muy especial a Ivan Hudgens, que me contactó por Facebook. Y a Ana, que me dejó un comentario en los videos en YouTube solicitando el video con este tema de las predicciones de año nuevo para 2020. Muchas gracias por su apoyo y por interesarse en este canal y en los videos que hago y comparto aquí con todos ustedes. El día de hoy, ustedes son nuestros superfans del lindo loto. Si te gustó este video o te pareció útil, por favor, compártelo. No te olvides suscribirte a este canal y activa las notificaciones para que te lleguen los avisos de cuando subo nuevos videos. Pásense a ver mis otros videos sobre China, Corea y Japón. Y no se olviden que ya comenzamos con nuestro curso de japonés todos los sábados. Espero que les haya ido muy bien. Este año de la rata parece ser muy próspero, así que vamos a utilizar todo el poder y la buena vibra para lograr nuestros nuevos proyectos. Nos vemos a la que sigue. Pásensela muy bien. Bye, bye.